Tenemos que hablar de cositas, de cositas de competitivo Y es un duro golpe para EMEA, ¿vale? Y sobre todo para una persona que conozco en persona ROLLE, ¿vale? ROLLE ya no es entrenador de replitote, ya no es coach Lo han echado de replitote Por, bueno, por la última monthly final Que ya sabéis que perdió contra PIL4Esport en el loser bracket En la última partida, ¿no? Me duele, me duele bastante Porque ROLLE, joder, es muy bueno Ha estado en presencial Ha dado un espectáculo siempre siendo de... De replitote Y bueno, aquí tenéis un poquito de imagen, ¿no? Actualización de la plantilla de Brawl Stars Nuestra actualización este año han tenido algunos altibajos De los que pretendíamos Han tenido algunos altibajos de los que pretendíamos Eso supongo que más, ¿no? Quedando por debajo de las expectativas que nos fijamos nosotros mismos En nuestra base de fans al comienzo de la temporada Con la clasificación perdida para la próxima finales mensuales del BSC Sentimos que se necesitaba un cambio Por lo tanto, después de una cuidadosa evolución interna Tomamos la difícil decisión de separarnos de nuestro entrenador ROLLE El papel ha sido fundamental Ha sido parte fundamental de la reflexión desde 2023 Liderando al equipo a muchos éxitos Como ganar el Master de Japón Nosotros estamos muy agradecidos por todas sus contribuciones y deseos Deseamos a él lo mejor en su carrera Ya que es una persona talentosa como él Sería una gran persona además de cualquier equipo Es decir, al final salía la introducción, ¿vale? Pero ahí quieren decir al final que bueno, que da igual en qué equipo esté Que le apoyan en todo Es un duro golpe, ¿no? No sé si harán algún cambio de roster en Totten No lo creo A falta de dos MOLLE final No sé qué se puede decir del desempeño Es decir, el drafteo de Totten en la última MOLLE qualifier ha sido nefasto Ya vimos que perdió contra Eclipser Throwswearon en contra Painfoss el primer set El segundo casi lo pierden No sé Yo creo que no se le tiene que echar la culpa a todos los roles, obviamente También los jugadores pues tendrán sus más y sus menos en este momento Y no están desempeñando bien este meta que está ahora El meta va a cambiar, ¿vale? El meta el día 24 se supone que es la Broutal El día 22, no sé cuándo es exactamente Pero va a haber cambios de balance Uno de los cambios de balance va a ser que Charly va a ser nerfeada, ¿no? Que ya lo ha puesto Suba por ahí en su vídeo Entonces Si con estos cambios de balance benefician a Totten para que pueda entrar en la siguiente MOLLE final Ganarla o incluso quedarse para el LCQ, ¿vale? Como mínimo para el LCQ Pues bueno, pues eso sería beneficioso para ellos Pero, claro ¿Role a dónde va a caer ahora? ¿Creéis que el Role lo van a contratar en algún otro equipo? Como entrenador Como... Porque, claro También En parte Un analista también Tendría que Agachar la cabeza, ¿no? Es que... Es duro, es duro Que solo Se vea Role En plan como cabeza de turco, ¿no? Básicamente Cuando a lo mejor También ha sido cosa de la lista No lo sé Pero bueno En cualquier caso Yo desde aquí Le deseo a lo mejor a Role Y espero que pueda encontrar algo Y que podamos verlo otra vez en el... En el mundial, ¿no? Aquí vemos que Bueno, pues cuando ganó En Japón Aquí ganando con... Con Joke Esto es un fotón, ¿eh? La verdad Esto es un fotón de la... Finales del Brawl Stars 2023 del mundial La foto con... Con Kaos, Moury Y Maru Y bueno Aquí está Role Parece Role Que es una persona cabreada Y tal y cual Y es súper seria Y cachicopan, ¿sabes? Así que bueno Pues le deseo a lo mejor Es lo que... Es lo que toca Y nada Espero que se recomponga Y... Y nada Espero que consiga Un equipo en condiciones A la altura de Totem Para que pueda ir al mundial Gracias, Donner Gracias, Donner Gracias, Donner Gracias, Donner Gracias, Donner